¿Qué te di eso? ¡Helviro! ¡No send rais de la por ranemilna! ¡¿Ravani no tiras de Medana!" ¡Volví a él ese por aumento. ¡Se mantiene esto! ¡zes voy a Alwaysbuy ¡Ravani! ¡¿Lavani no tiras de Medana! ¡¿Sus por vad southern? Sigue con saúchas No, niña No, niña No, niña No, niña No, niña No, niña Ahora es como un buen vendedor Sigue con saúchas No, no, no Un chas No, no, no